Buenas noches, entonces vamos a comenzar con el área de un polígono llamado rombo, ahí superior, ok? Entonces, primero, un rombo tiene los siguientes elementos, ok? Ok, vamos a hacer, exacto, ya, es como una cruz, ok? No, 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 no. Ahí está, ahí se ve ahí, aquí, perfecto, ya, así, entonces, trazados. Un rombo, un rombo, un rombo, ya, ya se está, listo. Listo. La línea que es más grande se llama gronal mayor. Esta de aquí, aquí hasta acá, vamos a llamar gronal mayor. Y se simboliza con lo que está aquí, ok? Y cambio, esta de aquí que es, obviamente, es más pequeño. Diagonal mayor de aquí hasta acá, diagonal menor de aquí hasta acá. Perfecto, ya, entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice el ejercicio. Ya. Primero, primero, vamos a comenzar con lo que es el perímetro. Perímetro, punto, perímetro, punto, perímetro, perímetro del rombo, lado, más largo, más largo, más largo. Y, como ven, este lado y este lado, menos menos, L1, más L2, más L3, más L4. Así que L1, L2, L3 y L4. Muy bien, perfecto, ya, muy bien, perfecto. ¿Sí? Y el área, el área del rombo es, ¿cuál es? L3, área, es igual a la diagonal mayor, por la diagonal menor, sobre L2. Listo. Dado estas cosas, estas características, lo que debemos es tratar de avalores. ¿Ok? Vamos a pensar que L1 y L4 es igual a 5 centímetros, y L4 es igual a 5 centímetros. A, L1 y L4 son lo mismo. L3 y L2, y L2, en centímetros. ¿Sí? El perímetro aquí es igual. la diagonal es y vamos a ver y la diagonal es diagonal mayor o nominal 10 centímetros y la diagonal menor o mayor 4 centímetros vamos a ver si calcular el perímetro el perímetro de cómo es vale el de 1, 5 el de 2, 3 más 5, 3 el de 1, 5 el de 2, 3 el de 2, 3 y el de 4, 5 serían 16 16 centímetros el área diagonal mayor por diagonal 1 diagonal mayor 10 10 por 4 dividido para 2 40 centímetros al cuadrado dividido para 2 igual a 20 centímetros al cuadrado y ya con eso tendríamos 4 ejercicio como pueden ver es sencillo primero perímetro siempre va a ser la suma de sus lados el área para esta figura para este polígono es diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2 cómo podemos calcular la diagonal bueno ya primero lo que ustedes deben saber es este si conocen este lado y este lado si ok si conocen solamente los lados cómo calcular las diagonales ya podemos utilizar como ustedes pueden ver pitagoras decimos este lado lo conocemos este lado lo conocemos pero este qué lado es que cómo calculan ya entonces utilizamos triángulos semejantes también ajá y aquí si ustedes pueden darse cuenta es la sombra proyectada si calculan esto es lo mismo sigamos esto es para un rom ahora vamos para la siguiente figura vamos a calcular para un cuadrilátero número de lados cuatro cuatro lados un polígono irregular un cuadrilátero un cuadrilátero un cuadrilátero asemeja a una figura como este cuatro lados ¿ok? ¿ok? listo entonces esto es un cuadrilátero cuadrilátero ¿ok? perfecto ¿ok? entonces ahora lo que necesitamos es calcular el perímetro tenemos este lado L1 L1 L2 L3 y L4 vamos a ponerle datos datos L1 1,5 cm L2 1,6 cm L3 L3 8 cm L4 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 ok el perímetro es igual a la suma de los lados hacemos 5 más 6 más 7 y más 8 ¿cuánto nos da? fácil 5 más 6 vamos más 7 18 más 8 26 centímetros vamos ahora si es la área del cuadrilátero ¿ok? el área de este cuadrilátero si podemos verlo nos toca hacer lo siguiente este lado es igual a este lado de aquí y trazamos y este lado X el X lado 4 es igual a el lado X ¿ya? cuando trazamos esta figura se forma un rectángulo como puedes ver aquí en la línea así un rectángulo ¿ya? y esta parte que está aquí que la voy a poner con multitos metros es un triángulo rectángulo tenemos dos figuras si nos ven esta es la figura 1 y la figura 2 ¿ya? entonces el área del cuadrilátero en definitiva o al de total es igual al área de la figura 1 más el área de la figura 2 el área de la figura 1 el área de la figura 1 es un rectángulo es base base que es L1 por altura que es L4 L1 vale 5 L4 7 ¿ya? pasamos L1 5 5 1 7 aquí entonces vale de esta figura un rectángulo es 35 centímetros cuadrados muy bien vamos con la figura 2 dice esta de aquí que es la base no la conozco ¿si? no la conocemos vamos a calcular vamos a calcular en este lado perdón en este lado y la figura 2 ¿qué dice? base por altura son de 2 ¿ya? la altura es 4 vale ya en la figura 2 en la base no conocemos por la altura que es 4 7 7 son de 2 como no conozco la base me acuerdo de pitángulos pero por ejemplo L2 si la tengo ya muy bien LX también si entonces pitágoras dice hipotenusa en este caso L2 L2 al cuadrado es igual al cateto opuesto que sería LX que es L4 y L4 es 7 ¿ya? 7 al cuadrado más X que no conozco ¿si? lo conozco entonces quiero despejar solo la X la L2 al cuadrado menos 7 al cuadrado y esto es igual a X al cuadrado ¿ya? ok esto de aquí vamos a ponerle acá el perímetro de la figura en definitiva de 26 ¿ya? vamos a ver esto y decimos copiamos esto de aquí área de la figura 2 es igual a la base por altura sobre 2 la base es igual a no la conocemos X por la altura que es 7 sobre 2 como forma un triángulo rectángulo X el hipotenuse es L2 X que es el cateto al cuadrado más 7 que es el otro lado ¿ya lo hacemos? ¿si? ok listo listo muy bien ahora lo que tenemos que hacer es despejar ¿si? acuérdense despejar significa dejar solo la incógnita incógnita es lo que no conocemos en este caso X y decimos L al cuadrado sobre 2 esto que está sumando pasa con la operación inversa de la suma en este caso la lista ¿si? el signo de la incógnita se conserva siempre es lo mismo ¿si? solo pase con la operación inversa al otro lado al otro lado de esta ecuación ¿ok? y seguimos L2 ¿cuánto es? 6 36 menos 49 ¿será lógico? no ¿ok? no es lógico ¿ok? porque jamás va a ser un resultado negativo ¿ya? L2 es 6 y L4 es 7 aquí aquí nos enfrentamos a una cosa que no está bien L2 es 6 7 L4 es 7 y la base ¿cuánto es? ¿sabía? muy bien pongámoslo 36 menos 49 ¿sabía? 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 ¿puede darse? ¿no? por tanto hay una incongruencia de datos ¿no puede ser? no puede ser entonces ahí toca reformular estos datos no pueden ser ¿ya? para que sea esto L2 tiene que ser más grande que L7 ¿ok? no hay problema para nuestro caso entonces a veces si sale cuando vamos pero en ocasiones no L2 vamos a ponerle más 8 y el perímetro sería la suma de sus datos 5 más 9 14 14 más 8 22 22 más 7 29 L1 por L4 no afecta ya fácil ¿listo? entonces ahí sigue L2 va a ser 9 9 9 por 9 81 ¿ya? 9 por 9 81 entonces tenemos L2 es 81 menos 49 81 menos 49 ¿cuánto es? sería 80 menos 40 40 11 menos 9 2 son 39 ¿sí? a ver vamos a ver 50 menos 40 menos 32 ¿sí? 32 centímetros ¿ahí sí? entonces decimos el área 2 decimos aquí el área 2 en la figura 2 32 centímetros que sería la base ¡guau! muy grandote ¿no? chuta eso gigantesca 32 o sea este lado extiende así a 9 interesante es que en un trato dividido para 2 32 dividido para 2 a 16 6 centímetros cuadrados ¿no? este área claro así 32 que interesante este lado grandísimo ¿no? bueno 16 centímetros cuadrados es el área 2 y el área 1 es 35 entonces el área total el área 2 es igual a 16 16 cuadrados sumamos y decimos 5 más 6 vamos 5 área total es igual la suma de sus áreas la suma de sus de los lados aquí faltó 3 ya perfecto ajá aquí faltó aquí faltó claro ¿cuánto vale? 32 centímetros el 10 es igual a 32 centímetros 5 más 9 es 14 más 8 22 22 más 7 29 9 más 30 59 52 2 5 más 9 14 más 8 22 22 más 7 29 más 30 59 59 más 2 es 61 61 ahí estamos bien siempre el perímetro es mayor que el área que el área interesante bien eso sería todo por eso me despido muchas gracias por su amable atención comentarios dudos sugerencias lo atendremos por facebook eso sería todo muchas gracias hasta luego